De esta forma humilla a la China con sus ciudadanos con el puntaje de crédito social. Estas medidas de control se van a duplicar alrededor de todo el planeta, incluyendo las CBDCs y los sistemas de identificación digitales. A finales del 2017, el gobierno chino anunció la implementación de un sistema de crédito social que otorgaría a sus ciudadanos un puntaje en función de su comportamiento, respeto por el orden establecido y estabilidad financiera. El gobierno chino llevó esto a otro nivel. Tienen una cámara con inteligencia artificial cada dos habitantes para controlar el puntaje social. Una locura. Si tenés bajo puntaje, habrán órdenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, sanciones administrativas y restricciones de todo tipo. Al menos 23 millones de ciudadanos chinos se encuentran en la lista negra del gobierno. Estas personas quedan excluidas de la posibilidad de obtener créditos y de transportarse, por ejemplo, en tren, en avión, entre otras cosas. Y uno de los actos más repugnantes por parte del gobierno es que comenzaron a mostrar las caras y los datos de las personas que no cumplieron las reglas en carteles publicitarios para humillarlos. Seamos conscientes de todo esto para que cuando lo quieran duplicar en nuestros países ya estemos adelantados con alternativas que nos ofrezcan más libertad en diferentes áreas de la vida, como por ejemplo en la parte financiera. ¿Sabés de lo que estoy hablando? ¿Te gustaría saber más? Tenlo en los comentarios.